¿Qué es lo que nos fascina de los misterios y enigmas? A lo largo de la historia ha habido eventos y fenómenos que capturan nuestra atención de manera inexplicable, desafiando nuestras percepciones y despertando nuestra imaginación. Son esos enigmas que perduran en el tiempo, dejándonos con más preguntas que respuestas, los que nos mantienen intrigados y hábitos por descubrir la verdad. En un mundo lleno de avances científicos y tecnológicos, donde la información está al alcance de nuestras manos, todavía hay historias que desafían nuestra comprensión y nos invitan a explorar lo desconocido. Estos misterios nos recuerdan que, a pesar de nuestros logros, todavía hay mucho por descubrir y comprender en este vasto universo en el que vivimos. Uno de esos enigmas que ha cultivado la humanidad desde hace décadas es el famoso caso Roswell. Situado en el desierto de Nuevo México en julio de 1947, este incidente se convirtió en uno de los eventos más controvertidos y debatidos relacionados con los OVNIs y la posibilidad de vida extraterrestre. A medida que exploraremos el incidente Roswell en este video, nos adentraremos en un terreno lleno de teorías, testimonios y especulaciones. Analizaremos los detalles que rodearon el accidente y examinaremos las evidencias disponibles, así como las preguntas sin respuestas que persisten hasta el día de hoy. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la historia. Investigamos los hechos y nos enfrentamos a las teorías que desafían la explicación oficial. Atendrémosnos en el caso Roswell y exploremos juntos uno de los misterios más interesantes de nuestra era. Claros Toya El caso Raswell es uno de los eventos más conocidos y controvertidos relacionados con el fenómeno OVNI. Según las crónicas de la época y los informes iniciales, el incidente de Raswell ocurrió en julio de 1947 en las cercanías de Raswell Nuevo México, Estados Unidos. La historia comenzó cuando el ranchero William Brassel encontró escombros dispersos en su propiedad el 2 de julio de 1947. Los restos eran descritos como restos metálicos, fragmentos de plástico y otros materiales extraños. Brassel decidió informar al sheriff local sobre su hallazgo. El 6 de julio, la noticia del incidente llegó a la base de la Fuerza Aérea de Raswell, que en ese momento se encontraba bajo el mando de la 59ª Bomb Wing. El comandante de la base, el coronel William Blancard, ordenó una investigación y envió a sus hombres al sitio del incidente. Al llegar al lugar, los militares recopilaron los restos y, según los informes de la época, los llevaron de regreso a la base. Según las crónicas y testimonios recopilados, cuando los militares llegaron al lugar del incidente en Raswell, encontraron escombros dispersos en un área extensa. Estos restos fueron descritos como fragmentos de metal, piezas de plástico y otros materiales que parecían ser inusuales y diferentes a cualquier cosa conocida en ese momento. Se informa que los militares recogieron los restos y los llevaron de regreso a la base de la Fuerza Aérea de Raswell. Según algunos testimonios, los restos fueron cargados en camiones y transportados fuera del área del incidente. En cuanto a los restos exactos que se llevaron, hay diferentes relatos y versiones. Según algunos testigos, los restos consistían en fragmentos de metal ligero y flexible, con una apariencia similar a la lámina de aluminio, pero mucho más resistente. También se mencionaron piezas con símbolos extraños o jeroglíficos inscritos. Otros informes hablan de la presencia de materiales desconocidos que podían ser arrugados o deformados pero que volvían a su forma original sin sufrir daños. También se mencionaron fragmentos de una especie de vidrio irrompible. Es importante tener en cuenta que las descripciones de los restos varían en función de los testimonios individuales y que algunos de estos testimonios han surgido mucho después de los hechos, lo que ha generado cierta controversia y especulación sobre su veracidad. Muy bien, hasta ahora hemos recaudado varios datos importantes para armar nuestra pizarra y entender mejor cómo se fueron desarrollando los acontecimientos durante la llegada de los militares y las pericias que se realizaron en el lugar. Es verdad que los medios pudieron especular con la información y a su vez hablamos de que muchos de los supuestos datos sobre qué es lo que pudieron haber encontrado fue divulgado décadas después, por lo que no podemos realmente garantizar su veracidad. Pero existe un diario de julio de 1947 que publicó información basándose en las declaraciones de los militares que estuvieron en el lugar. En él se afirman que se habían encontrado restos de un platillo volador. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, es correcto. En la historia de Roswell se destaca este acontecimiento. La versión que menciona un platillo volador fue una noticia publicada en el diario Roswell Daily Record del 8 de julio de 1947. El titular del Roswell Daily Record del 8 de julio de 1947 decía, la RAF captura un platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Sin embargo, el término, platillo volador, se refiere comúnmente a los OVNIs y no era el término utilizado en el comunicado oficial posterior. El comunicado de prensa oficial fue emitido por el portavoz de la base de la Fuerza Aérea de Roswell, el teniente Walter Hout, el mismo día, el 8 de julio de 1947. En el comunicado, Hout afirmaba que los restos encontrados eran los de un platillo volador. El comunicado decía lo siguiente. El jefe del departamento de inteligencia de la división 509 Bombwing en Roswell, anunció que el campo había recuperado un disco volador el miércoles por la mañana, que había caído en un rancho cerca de Roswell. El disco volador está siendo transportado en avión al cuartel general del octavo ejército en Fort Worth. Poco después de la publicación de este comunicado, se emitió un nuevo comunicado retratándose de la afirmación de que se había recuperado un platillo volador. El comunicado revisado afirmaba que los restos eran en realidad los de un globo meteorológico estrellado. Exacto, es justo lo que iba a preguntar. El relato marca a este nuevo hecho como un punto sospechoso dentro de las declaraciones y argumentaciones militares. ¿Cómo fue la conferencia de prensa para desmentir lo del platillo volador? El 8 de julio de 1947, después de que se generara un gran revuelo en los medios de comunicación debido al comunicado inicial sobre la recuperación de un platillo volador en Roswell, el general Roger Ramy, comandante de la octava Fuerza Aérea con sede en Fort Worth, Texas, ofreció una explicación alternativa y emitió un nuevo comunicado a la prensa. El general Ramy convocó una conferencia de prensa en su oficina y presentó una versión revisada de los hechos. Durante esta conferencia, sostuvo que los restos encontrados no eran de un disco volador, sino de un globo meteorológico convencional del proyecto Mougal, un programa de espionaje acústico secreto llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos. En una famosa fotografía tomada durante la conferencia de prensa, el general Ramy aparece sosteniendo un pedazo de material, mientras su ayudante, el mayor Jesse Marcel, está a su lado. En la imagen, se puede ver a Ramy señalando los restos y explicando que eran de un globo meteorológico y sus componentes. El comunicado revisado se publicó en varios periódicos al día siguiente, el 9 de julio de 1947. En él, el general Ramy afirmaba que se habían recuperado un globo meteorológico y su dispositivo de radar, y que esto explicaba el origen de los restos encontrados en el rancho de Brasel. Según Ramy, la confusión inicial se debió a un error de identificación por parte del personal militar local. Este comunicado del general Ramy se convirtió en la versión oficial del gobierno de Estados Unidos sobre el incidente de Eraswell y se mantuvo durante décadas como explicación oficial del caso, dando por concluido el llamativo incidente. Es demasiado extraño pensar que se tendría que esperar 30 años para que el incidente de Eraswell tome nuevamente vigencia. ¿Se podría determinar algún contexto social sobre la credibilidad hacia la información oficial y la forma limitada de difusión de los métodos de comunicación para entender el poco interés por querer investigar más sobre el hecho? Es difícil determinar con certeza cómo fue recibida y aceptada la explicación oficial del gobierno sobre el caso Eraswell en la época. Sin embargo, es cierto que en ese momento la sociedad era diferente en términos de acceso a la información y la capacidad de difusión de los medios de comunicación. En 1947, los medios de comunicación no tenían la misma inmediatez y alcance que en la actualidad. No existía Internet ni las redes sociales, y la información se transmitía principalmente a través de periódicos, radio y cine. Además, el gobierno tenía un mayor control sobre la narrativa y la información que se difundía. En ese contexto, es posible que la explicación oficial del globo meteorológico del proyecto Mougal haya sido aceptada por muchas personas sin cuestionamientos significativos. La sociedad de la época podría haber confiado en la versión oficial proporcionada por las autoridades militares y gubernamentales. Además, durante las décadas de 1950 y 1960, el fenómeno de los ovnis se popularizó en la cultura estadounidense, pero en gran medida se asoció con la ciencia ficción y el entretenimiento. La idea de encuentros con seres extraterrestres no era ampliamente aceptada o discutida en los círculos científicos o en la corriente principal de la sociedad. Fue en la década de 1970 cuando se renovó el interés por el caso Raswell y se comenzaron a difundir teorías de conspiración y testimonios que contradecían la explicación oficial. El cambio en el clima cultural y social, así como el surgimiento de una mayor apertura hacia la discusión de fenómenos paranormales y conspiraciones, podría haber contribuido a que el caso Raswell volviera a ser objeto de atención y se convirtiera en un tema más controvertido para esta época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!